Francia recomienda reducir el consumo de charcutería por riesgo de cáncer. Las autoridades sanitarias de Francia han pedido a los ciudadanos que reduzcan la ingesta de productos de charcutería por su alta exposición a los nitritos. Esta medida viene como resultado de una investigación que relaciona la probabilidad de sufrir cáncer colorrectal con los nitratos y nitritos que tienen estos productos. Recomiendan que solo se consuman 150 gramos de charcutería a la semana para reducir los nitritos que ingerimos. Sin embargo, si se dejas enduzar los nitritos y nitratos en el proceso de la charcutería puede aparecer salmoneolosis o listeria en los productos. La solución que se recomienda es reducir la fecha límite de consumo de los productos y, como ya hemos dicho, consumir menos charcutería. ¡Gracias!